Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La hora de la transformación llega a ustedes con el precioso mensaje de Dios, enseñando los más altos principios de moral y conducta. Una alerta espiritual contra la inmoralidad y los vicios que destruyen al hombre. Un mensaje para la felicidad y unidad de la familia, en la voz del predicador internacional, reverendo Rodolfo González Cruz. Este programa es producido por la Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial, una institución cristiana que realiza durante muchos años una ardua labor espiritual, educativa y social, alfabetizando, estableciendo centros educativos, enseñando la palabra de Dios a niños y adultos, trabajando en comunidades nativas, capacitando en labores manuales a personas rescatadas del vicio, distribuyendo literatura cristiana y orando por sanidad para los enfermos. Todo esto a través de cientos de congregaciones y difundiendo las verdades del Evangelio por medio de este programa en muchas emisoras radiales y canales de televisión en el Perú y el mundo entero. Multitudes de personas testifican que han sido bendecidas sintonizando este programa y los enfermos sanados dan gracias a Jesucristo. Miles de hogares que ahora son felices lo confirman. La hora de la transformación ha transformado muchas vidas. Deja que también te transforme a ti. Alabado sea el nombre de Cristo. Esta palabra nos enseña tanto, tanto hermano. Gloria al nombre del Señor. Que ella nos libra, nos libra de hacer muchas cosas. Este libro de Proverbio, leer el libro de Proverbio, conocer el libro de Proverbio es extraordinario. Leer el libro de Proverbio es hermano conocer tantas cosas buenas que si nosotros las retenemos, especialmente la adolescencia, la juventud que puede retener por esa mente clara, limpia, que no está recargada de problemas como muchos de nosotros que nos cargamos a veces por la edad y las complicaciones de la vida, los trabajos, la gran responsabilidad, nos cargamos de tantas cosas que a veces pues se nos van algunas, pero la juventud, la juventud tiene la capacidad de retener, de recordar, de memorizar, de traer fácilmente la palabra que aprendió. Y eso es como una lámpara que te dice, ahí no, eso no lo hagas, eso no lo hagas, porque ya Dios dice lo que va a pasar, ya Dios te dijo lo que te va a suceder. Eso es como los jóvenes, los niños, que los padres le dan una advertencia y no hacen caso. Los padres le han dicho, hijo, no hagas esto, no vayas a tal lugar, mira no te metas en tales asuntos, no te juntes con tal persona. Aunque el padre no sea una persona profesional, ni la madre tampoco, los padres tienen una sabiduría que viene de arriba. Los padres tienen una revelación para salvaguardar a sus hijos, para proteger a los hijos, para enseñar a los hijos, para evitarle problemas a los hijos. Entonces los padres le hablan a los hijos, los hijos a veces dicen, mamá no sabe, papá no sabe. Y se lanzan y hacen lo que papá dijo que no hiciera, lo que mamá dijo que no hiciera, y lo hacen. Y luego se meten en unos problemas y quisieran resolverlo. Ahora se le partió la pierna, o lo metieron preso, se envolvió en un problema tremendo, rompió algo, chocó con un carro, rompió otro equipo, cualquiera que sea. Y entonces se acuerda, ¡ay lo que me dijo mamá! ¡Si mamá me lo digo! ¡Ay si papá me lo digo! Pero no hicieron caso. Y hasta que no vino el golpe, no recordaron a papá y a mamá. Ahora el problema para él, y el problema para sus padres. Pero hay cosas que son pequeñas que se pueden sustanar pagando 10 soles o 50 soles. Y se pagó el daño. Y se resolvió el problema. Pero hay otras cosas que suceden que no se resuelven con 50 soles. Se puede ir al médico, se hizo una herida, se fracturó un hueso, lo entablillan allí, lo enyesan. Unos meses en reposo, sueldan los huesos. Ya no es igual. Ya no es igual. Quedan las cicatrices también. ¡Gloria a Dios! Y aunque se resuelve momentáneamente, muchos quedan cojos y adoloridos por esa fractura, por ese golpe. Quedan marcados. Bueno, cuando es marcado físicamente, pues hay el dolorcito, hay la cicatriz, pero eso no es problema grave. Pero hay algunos que son marcados en sus sentimientos. Hay quienes son heridos en su interior, en la parte invisible, pero que es una realidad. son los sentimientos, son las emociones, es en el alma. Y ahí vienen lo que se llaman traumas y complejos. Que hacen que un hombre o una mujer sea infeliz el resto de su vida. Por un hecho, por un acontecer, por una violación, por un acto, que grabó o marcó en su corazón, en su alma, algo que no olvidará y que siempre lo tendrá en suspenso. Hay muchas personas y son miles y miles de hombres y mujeres que sufren traumas complejos que ni los psicólogos ni los psiquiatras han podido sacarlo de esa situación. Alabado sea el nombre de Cristo. Jóvenes que están aquí, adolescentes, que pueden estar muy sanos hoy, pero mañana puede ocurrir algo en su vida que puede dañar el futuro suyo. Cuántas jovencitas, adolescentes como las que están aquí, están en una etapa de descubrir las maravillas de este mundo. cuantos jóvenes, varones y mujeres están viendo películas, escuchando programas radiados quizás o leyendo novelas, hablando con amigos, con amigas de cosas fantásticas que les emocionan y se le mete dentro de eso y sueñan con cosas que resultan inalcanzables. Gloria a Dios. Pero que algunas y algunos tratando de lograr esos deseos caen en los engaños del diablo porque hay un diablo hay un diablo que el señor reprenda que a la niñez a la adolescencia a la juventud le ofrece maravillas satanás que el señor reprenda es un mentiroso es un engañador y oferta muchas cosas a todo todo el mundo a todo el mundo al mismo señor jesucristo que no era un niño no era un joven era un hombre adulto con 30 años satanás se le presentó para ofrecerle maravillas me escucharon lo que dije satanás se le presentó a jesucristo a los 30 años para ofrecerle porque satanás sabe que los hombres y las mujeres están ávidos de poder de gloria de grandeza de sobresalir eso es una cosa muy normal en todos cuando usted no quiere ser nada y quiere ser un desnudo y un pobre y arrinconado usted es un anormal eso es anormal toda persona quiere vestir bien quiere estar limpio quiere estar peinadito quiere estar arreglado quiere que lo admiren eso es normal quien quiere estar sucio apestoso que lo desprecie que se burle de usted usted quiere que se burlen de usted quien quiere que se burlen de uno o que lo menosprecie que se rían de uno porque está mal vestido mal arreglado con mala presencia solamente un anormal bendito sea el señor a todos nos gusta de cómo estoy vestido yo quiero tener una buena presencia así que eso no es solo usted yo también eso no es malo tener una buena presencia querer tener una buena presencia ser amado de los demás ser reconocido ser estimado eso es normal eso es correcto eso es bueno pero viene viene la parte en que se excede entonces y uno quiere ser más que los demás y quiere humillar a otro quiere ser mejor que otros más poderoso que otros y cuando se mete ese espíritu eso es negativo también esa es la otra cara de la moneda el que usted no quiere hacer cualquier cosa eso es correcto es que usted quiera tener algo y tener conocimiento sabiduría sobresalir en su trabajo en presentar bien su trabajo tanto en el colegio quiere presentar usted como un estudiante una libreta sucia rayada toda que la maestra o el profesor le tome su libreta toda rayada toda sucia manchada cuando el maestro le dice al alumno pero y esta libreta que es lo que ha pasado con esta libreta no profesor es que mi hermanito que me la cogió que vergüenza pasa verdad eso no nos gusta a nadie gloria a dios este es un principio de que usted es inteligente que es entendido que razona ve que sabe que está mal eso y no quiere eso por eso uno se esfuerza a hacer las cosas lo mejor posible pero tampoco para golpear atropellar humillar a otras personas porque ahí ya entra un espíritu que también es satánico alabado sea el nombre de Cristo así que son cosas son cosas naturales propias del ser humano de ser cuidadoso de ser limpio de arreglar de hacer las cosas lo mejor posible de no ser el peor de la clase de no ser el peor del barrio en que vivimos gloria al Señor ahora cuando uno tiene el conocimiento de la palabra de Dios uno aprende a amar al prójimo y trata de ayudar a hacer el bien y se complace en ver a otros que estén igual que uno y no que uno sea más que los demás pero si con un amor de tratar de ayudar a los demás eso ya es la combinación natural con el amor de Dios mantener lo que es propio pero tratar de ayudar a otros compartir con otros si Dios si Dios te ha dado inteligencia y sabiduría entonces con esa inteligencia y con esa sabiduría ayudar a otras personas eso es muy propio eso es muy bueno desgraciadamente hay padres que le inculcan a los hijos un espíritu de soberbia de altivez y de orgullo para que ellos maltraten humillen a otro y se presenten como que son más que los demás los padres nunca deben de meterle eso a sus hijos los padres que quieren que sus hijos sean más que otro para humillar a otro hermano vuelve a su hijo soberbio altivo prepotente orgulloso y esto hace daño a esos hijos también bendito sea el nombre del Señor gloria a Dios el principio de la sabiduría es temer a Dios y esta base hermano es fundamental para el mundo entero el mundo puede desconocer esto pero hay un pueblo a quienes les estamos dando el evangelio la palabra de Dios las cosas eternas las cosas que tienen los valores más altos de esta vida y son ustedes que nos escuchan ya sea por radio televisión aquí en el templo esta es la palabra buena tener a Dios quiere decir respetar a Dios reconocer que Dios habla que la Biblia es la palabra de Dios que la Biblia no es la palabra de una religión de un hombre la Biblia es la palabra de Dios y creer que la Biblia es la palabra de Dios para darle importancia y saber que lo que viene de Dios es lo mejor de todo leer la Biblia aprender lo que dice la Biblia hacer lo que dice la Biblia eso es tener a Dios guardar sus mandamientos lo que Dios nos manda hacer hacerlo eso nos da una sabiduría extraordinaria gloria al Señor mire hermano una persona que lee la Biblia que estudia la Biblia que obedece la Biblia será una persona de una inteligencia desarrollada tremenda actuará con una prudencia gloria a Dios con un cuidado en esta vida que usted va a hacer que todo el mundo entienda que usted tiene algo especial porque esta palabra nos prepara esta palabra nos prepara a nosotros para enfrentarnos a la vida esta palabra nos prepara para enfrentarnos a los seres humanos como tratar como relacionarnos como actuar en cualquier circunstancia esta palabra nos prepara espiritualmente para enfrentarnos al enemigo número uno del ser humano que se llama Satanás y sus demonios la palabra de Dios nos equipa nos equipa con toda capacidad hermano para enfrentar cualquier situación que se presente en la vida es la palabra de Dios por eso el principio de la sabiduría es temer a Dios y guardar su palabra el que se llene de la palabra de las jovencitas que me están escuchando los jóvenes que se llenan de esta palabra no caerán en cosas feas horrendas que amarguen sus vidas y que tengan que vivir ustedes como muchas mujeres hoy como muchas mamás inclusive como la mamá de muchas de ustedes que viven en una amargura en una angustia ustedes pueden tener una mamá que la están observando lloran sufren tienen una amargura en su alma terrible ¿por qué? porque ellas no escucharon a tiempo esta palabra porque a ellas no se les enseñó a los padres esos padres que ustedes los ven llenos de odio de amargura de cólera con actitudes indebidas y que ustedes están viendo que no está bien la actuación de su papá es porque ellos no conocieron esta palabra si hubieran si hubieran conocido esta palabra su papá su mamá no hubieran sufrido tanto no hubieran padecido tanto no hubieran hecho tantas cosas que han hecho que a los mismos hijos ha golpeado tantas veces Padre mío y Señor mío te entrego a todas estas almas ahora en tus manos estos jóvenes damas caballeros niños adolescentes que están levantando sus manos para pedirte la ayuda el perdón el perdón de sus pecados perdón por sus errores cometidos perdón ahora Padre mío y Dios mío perdón ahora múdalos cámbialos llénalos de sabiduría llénalos de inteligencia Señor y es que ellos se conviertan en instrumentos tuyos preciosos Señor en ganadores de alma que sean una bendición para sus padres para su familia que no fracasen en el futuro que no se apresuren a una relación sexual fuera de tiempo hacer cosas feas cosas malas líbranos ahora por esta tu palabra que llega a tiempo oh Señor líbranos ahora líbranos ahora Padre mío libre ahora trae tu bendición y tu ayuda dale entendimiento ahora para hacer las cosas bien hechas y bendice su familia sus hogares extiende tu mano ahora y haz maravillas Señor aquellos que necesitan un toque de salud de sanidad toca los cuerpos enfermos que vinieron a tu casa esta noche buscando salud para su cuerpo y sanar heridas en el alma los que tienen heridas en el alma traumas complejos amargura quita todo eso ahora Padre pon la paz y el gozo la alegría toca los cuerpos enfermos los que están cayendo en el vicio de la droga en el vicio del alcohol que hoy rompan con el diablo con los demonios antes que Satanás se lo lleve y lo destruya sálvalos ahora Padre libértalos ahora de prácticas viciosas corruptas dañinas libertas ahora de aquellos que han estado haciendo enamoramiento yugo con los impíos con los pecadores oh Dios rompe ahora Padre toda obra del diablo de los demonios da liberación da sanidad echamos fuera a los demonios pedimos liberación ahora para esta juventud liberta esta juventud ahora hecho fuera en el nombre de Cristo todos los demonios los espíritus malos que están queriendo arrastrar su lugar y aplastar esta juventud Señor salva ahora ayuda ahora Señor ten misericordia Padre en el poderoso nombre de Cristo con tus brazos levantado dile gracias Padre Santo dile gracias Señor Jesucristo dígalo con todo su corazón levanta tu voz y dile gracias Señor levanta tu voz y dile gracias Cristo gloria a Dios gloria al Señor esperamos que este programa haya sido una bendición para su vida escríbanos ahora mismo al apartado 162 Lima Perú o visítenos a nuestra sede central en la avenida 28 de julio 1781 La Victoria llámenos a los teléfonos 423 88 90 431 89 17 y recuerde que este programa se transmite gracias a las oraciones y al aporte voluntario de los hermanos y amigos de este ministerio Dios les bendiga de este programa y de los hermanos y amigos y de los hermanos y de los hermanos de los hermanos y amigos Gracias.